Muy buena gente Continuamos con Alan Wake 2 Espero que lo disfrutéis Hasta luego Todo giraba en torno a mi Esa representación del lugar oscuro Pero no podía Controlarla Era consciente de lo perdido que estaba El teléfono volvía a sonar De nuevo esa llamada misteriosa Tenía que averiguar más Venga va Alan Wake ¿Sabes quién soy? ¿Cómo coño podría? Caray, ese famoso carácter Menos mal que no soy paparazzi Sigues dando rodeos Sin decirme quién eres ¿Recuerdas? Tú No me jodas Alan Alan Escucha Atiende Cuéntame ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Has ido a la torre del parlamento? ¿Encontraste algo allí? Sí Alice está en peligro Scratch va por ella Y hay otro manuscrito No la iniciación Sino el regreso Vi el título No recuerdo haberlo escrito ¿El regreso? Oh tío Eso es lo que buscamos Scratch no puede hacerse con él Nuestra supervivencia La supervivencia de todo el puto cosmos Depende de ello Ven a verme Al hotel Ocean View Te he dejado la llave de mi habitación Junto al teléfono Recuerda El lugar oscuro funciona con bucles y rituales Si las olas te alejan una y otra vez Debes buscar otra forma de entrar Nos arrastra la marea de este océano Nos vemos pronto hermano ¿Qué es lo blanco? ¿Es que es por la luz? El hotel Ocean View Una invitación sospechosa a una reunión clandestina El escenario perfecto para el relato oscuro Sobre el que se erige esta ciudad El hotel Ocean View Mi destino Vamos a ver Es por donde entramos De momento vamos por aquí Bueno, ¿esto se rayó o la tengo? ¿Me dejé un eco aquí? Verdad, el eco ese que no llegue a... Ya no le llegue a escuchar del todo, vale Porque entré al otro lado y lo cortó Bueno, no entré Me pasé por al lado No puedo entrar ahora Increíble ¿Aquí no? ¿Es la torre del parlamento? El rayo no No hay nadie habrás Ya está aquí Vale Venga Ocean View Ocean View Tira la luz Y por ahí arriba pasaremos al otro lado ¡Ey! Blas, con pedir entrar en hotel Con solo la lógica del sueño para guiarme hacia el hotel, busqué orientación en las luces de neón El pasaje elevado estaba conectado al hotel, quizá podría entrar por ahí si conseguía acceder a él Error, pick, bar La historia que estaba creando era frágil y los ataques eran constantes No había tiempo que perder, la presencia oscura me pisaba los talones ¿Tiene que haber algo, presencia oscura? La presencia oscura está ahí, me persigue, sus espías no descansan Intenta atraparme, creo que ya lo ha hecho más de una vez Me roba, suplanta mi identidad ¿Quieres a ello? Sustituirme en una versión marcada de mí Scratch, el señor Scratch Se desliza en la historia Y cuando esté en ella, tendré que usarla para mantener su veracidad Ya está dentro Ahora tengo que crear una historia más oscura Pero eso le dará poder, sería peligroso Lo que conviene, pero no tengo adhesión Es un vuelo de poder Aguanta Maldita sea Cruzaré la meta en primer lugar Derrotaré al diablo en su propio terreno Pello, ¿eh? Mapa Bueno, la habitación es aquí A cambio, la escena va a poder pasar Y esta es la entrada del otro lado Se ve distinta, ¿no? Eres el esquino, el vivo de la secta Lo veo en tus ojos ¡No! ¡Te equivocas de hombre! ¡Es Scratch! ¡No queda tiempo! No vas a ningún sitio ¿Qué ha pasado? ¿Y se la ha pegado a quién? ¡Hostia! No puedo más Solo quiero que se acabe Es culpa mía El lugar oscuro lleva demasiado tiempo en mi cabeza Toda esta mierda miserable A veces me olvido que me duele Como si fuera Normal estar así ¡Normal! Ha cambiado No estoy en un lugar oscuro Yo soy el lugar oscuro El origen de todo El recipiente Somos lo mismo Este lugar me hundía cada vez más Me poseía Me llenaba de oscuridad Debía encontrar la salida antes de que fuera tarde Otra vez 6, 6, 5 Eso ¿Cómo accedo? Esto es una mierda Porque Esto ya está leído No puedo hacerlo En fin No, no Abre, abre Abajo Ah, vale Ya ha sido Vamos Subimos allá arriba Aquí había una caja o algo esto Creo Vale Aquí no Venga va Aquí hay una persona para chetarnos Vamos Cobra Realidad No puedo pasar Ni por aquí puedo subir Aquí para abajo, vale Alam, wait, Alam, wait Wait Surprise, come on us All right, wait A ver, quiero mirar cosas No sé dónde quiero ir, pero Como quiero que me encierren Uh ¿Hemos pillado? Sí Vale, aquí está Hostia Le he dado, le he dado, eh Le he dado, eh Vale Vale, ciego atrás, ciego atrás Corre, 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 corre Llegamos, 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 llegamos Vale Vale ¿Dónde están? Vamos ¡Hastao! Carga algo Este nos viene también bien, eh ¡Hastao! ¿Qué pasa? Llegamos, llegamos A la boca ¡No, tuitanes Lo que Hostia, 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 corre Vale Espera, 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 que no me dejes quitarme Una Ahora si, ¿no? Más o menos Vamos Vale Uh, qué susto me da Vale Vale Trece, se da diez Fue Vale Tenemos que pasar por aquí, ¿no? Adelante Aquí tenemos un eco Eco Hay que pasar por ahí Vale Oh Wow Cuántas cualitas más Ahí está No los veo Ahí hay dos ¿Qué me parece si apago la luz? No me ven con la misma facilidad Vale Vale ¿Te lleva algo en la mano o no? A ver si me van a dar la mano Guau Bien Mierda ¿Quién más queda por aquí? Ahí Nada Nada Eh, ahí tenemos algo Eh, ahí tenemos algo Y arriba Vale A ver No hay cosas de aquí Vale Hacia arriba Zona para salvarnos Estaba trancada Por fuera Por fuera Vale 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 La puedo quitar encima Toma, Dao Buena cosa, eh Para arriba Esto era para arriba Por ahí, ah, vale, hay que ¿Y cómo subo ahí? ¿Puedo bajar por aquí? Baja Baja Nada Puedo subir por aquí Aquí no puedo pasar por ahí Ah, aquí Guau Bien Palabras de ayuda Portado del antrocho Aumenta el área de efecto De la bengala un 3% Y sudación en un segundo Está guapo porque Ahora teniéndolo ahora Sí Este de aquí Teniendo ya La bengala Hola Vale, ahora sí Guardamos Y continuamos Uy, un susto me ha dado Aquí hay una flecha O algo, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta De que son flechas Y apuntará No sé Hacia dónde Pero Ahora lo veremos Vale, hay que subir por aquí Por arriba Vale Vale Podemos bajar por aquí Veía ya el hotel Oceanview Me estaba acercando Ya un poquito, ¿eh? Si te quedas demasiado en esta ciudad Si te quedas demasiado en esta ciudad Te consume Acabarás siendo un alma perdida Acechando calles y callejones Una mísera sombra Percibida por otro pobre idiota De camino al mismo vestido Tus sueños rotos se convierten en un espejo roto Y el retorcido reflejo que te observa con toda la rabia La pesadumbre La culpa Y la vergüenza contenidas Era el monstruo del que nunca lograste Toma Porque a dónde quiero ir ¿Querrá que vaya por ahí? Ah, aquí lo abro Podría abrir probablemente ¿Dónde quiere que vaya? Por aquí Ya, hay veces que se raya un poco esto, ¿eh? No estoy seguro si quiero seguir por aquí, ¿eh? Pues sí ¿Otro? Esto ¡Eh! Palabra de poder Digo, palabra de lámpara Y para restaurar la cifra de salud Por cada segundo Usar la intensidad Vale Otra con 10% de posibilidad De aturdidad enemigos Eh... Vale Otra con 10% de posibilidad De aturdidad enemigos Al intensificar Vale Vamos Y vamos ahora, vale Guay Pues entonces Volvemos Y este El orbe este raro ¿Qué hace aquí este orbe? Marca ahí algo Luego lo veremos Probablemente Vale Me la llevo ¿Puedo entrar? ¿Qué diferencia hay? Una, otra Las luces cambiaron A donde llevaba la puerta Otro lado El orbe sigo sin poder Pillarlo Y de aquí se ve esto Tampoco tengo mucha diferencia ¿No? Vale Vale ¿Víctor? ¿Cómo se llame? Calera ¿Por aquí andeamos? ¿Por aquí andeamos? Otro Las cosas hay, ¿no? Ruleta Abrida en 5% Por si le por la habilidad No consumir munición Al disparar el revolver Vale Espacio de personal Aumenta la fuerza De retroceso De la escopeta De ala en un 15% Ahora mismo tengo escopeta Aumenta el efecto De los proyectiles De la danza De bengalas Un 25-50 Vamos a meter la escopeta Porque seguramente La pilla dentro de poco ya O la utilicen De mar de normal ¿No? ¡Oh! Tírame por aquí Pues es una putada ¿Ya? ¿Usted o no se ha? ¿Usted sabe que, al oto Muy menos No huele No huele Ante la escopeta Gracias por ver el video